En la primera parte del vídeo hablaremos sobre el concepto Don't Great y cómo está teniendo relevancia e importancia en nuestra comunidad. Ya sabéis, a día de hoy tenemos dos focos importantes de dos juegos casualmente exclusivos de las diferentes plataformas, uno de Microsoft, ya sabéis, Sea of Tips, y el otro, Got of War, por parte de PlayStation. Profundizaremos en este concepto y en estos dos juegos, si lo tienen, si no lo tienen, por qué, cómo afectará y por dónde van los tiros en este sentido. En la segunda parte del vídeo hablaremos de Why Out y daremos voz al feedback, tanto de la gente por un lado como de la prensa por otro, y os contaré los futuros planes que tenemos en el canal con este videojuego que, según nos han dicho, os adelanto, os filtro, os spoileo, está siendo una absoluta revolución a nivel jugable en lo que a cooperativo se refiere. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información! Y sí, hoy vamos a profundizar, hoy vamos a analizar el tema del concepto Don Gray. Y, primero de todo, deciros que he ido cogiendo también el feedback de la gente en el canal que me estaba diciendo Ken, tío, con los vídeos de opinión puedes poner gameplays diferentes, que siempre estás cogiendo algunos parecidos. Y la verdad es que mi estructura era ir colocando trailers oficiales, ¿vale? Traileres oficiales de los diferentes juegos, cuando llegaba el momento de hablar de Sea of Tips, os colocaba trailer oficial o gameplay oficial de Sea of Tips de turno, ¿vale? Mucha gente me ha dicho que, Ken, por favor, si podrías ir variándolos, voy a variar los gameplays, voy a variar los trailers. Básicamente, porque, por ejemplo, el gameplay que os estoy poniendo en pantalla es básicamente el gameplay del directo de ayer, ¿vale? Entonces, con esto iremos variando también este tipo de, bueno, de aspectos visuales en el canal. Así que no os preocupéis, iremos tocando este término. Es muy importante, ya el feedback ya sabéis con todos vosotros, también es una de las razones por las cuales hago los directos para poder hablar y tener un feedback directo uno a uno con todos vosotros. Así que vosotros, cualquier cosa que creáis que puede ser interesante para el canal, no dudéis en decirla. Decirla de manera constructiva, ¿vale? No como la gente que dice, Ken, quita esa intro de mierda, ¿no? Pues así no, así no. Pero, me lo habéis comentado de puta madre el tema del aspecto visual de los vídeos opinión. Así que, por supuesto, iremos trayendo alternancia de gameplays de trailers al canal. Evidentemente, gameplays serán míos. El tema de los trailers seguirán siendo oficiales, por supuesto. Y nada, intentaremos ir alternando para que queden cositas más sexys en lo que a los vídeos opinión se refiere. Pero bueno, sin más dilación, vamos a entrar en el tema que nos interesa, el tema del donker. Vale, primero de todo, cuidado, cuidado. Porque hay mucha gente en YouTube, sobre todo en YouTube, que por el tema de conseguir visitas de manera masiva, creando polémica. Ya sabéis que, por desgracia, está vinculado una cosa con la otra, la polémica con las visitas, por desgracia. O sea, os tenéis que tener mucho cuidado con esto. Porque hay mucha gente que lo que hace es renderizar imágenes en baja calidad, con imágenes en alta calidad del mismo juego. Y luego te pone la típica raya en medio de comparativa. Y, evidentemente, se ve un desfase, una variación gráfica, se ve downgrade. ¿Vale? Pero yo no digo que no haya downgrade en muchos juegos, que evidentemente los hay. Pero en el caso de Sea of Thieves, que yo no digo que no lo haya habido, en términos generales, puede que lo haya habido. Pero la verdad es que el juego luce muy bien. Os lo digo, estoy jugando, ¿vale? Que lo estoy jugando en Xbox One X. Y eso puede, inclusive, por qué no decirlo, tener... Bueno, se puede ver básicamente una mejora en ese sentido, ¿no? Pero el juego luce muy bien. Puede que tenga downgrade, pero yo lo digo siempre. Y si es un downgrade, perdonadme que os diga, que será un downgrade leve. Creo que el juego luce bien y por eso tampoco quiero penetrar y hacer daño en este sentido. Porque mucha gente lo utiliza como arma arrojadiza. Y eso a mí me da rabia. O sea, el hater de Sea of Thieves, o pasa lo mismo con Got of War, en Got of War, hubo momentos que pasó algo similar. Hubo vídeos en internet que buscaban la imagen en calidad baja en YouTube. Ya sabes que tú puedes meterte en ajustes y ponerlo a... desde 1080, desde 4K, lo puedes poner a 480p. Entonces es tan sencillo como te metes a 480p, haces la imagen, haces la captura, y luego te vas al mismo, a un momento diferente del propio trailer de Sony, y ponerlo a 4K y haces una captura. Luego lo pones en tu Twitter, una con la otra, y bueno, ¿vale? Es una forma de hablar. Se utiliza como arma arrojadiza y a mí me da mucha rabia, porque los haters de Got of War, en este caso, lo toman como algo real. Y pasa lo mismo con Sea of Thieves. Un tío sube un vídeo mostrando este fraude de ley, vamos a decirlo, este fraude total, y se lo toman como si fuera real. Y luego se ve, lo he visto en 200.000 millones de vídeos, que se habla de un gameplay, en el caso de Sea of Thieves, espectacular. Yo digo, ¿puede haber gameplay? Digo, ¿puede haber gameplay? ¿Puede haber Don Gray? Don Gray, perdonadme, Don Gray. Lo puede haber. Pero Don Gray notable, os digo yo que no. Os digo yo que no, que estoy jugando al vídeo, y evidentemente sabéis que yo, los trailers oficiales, los gameplays oficiales, los subo muchas veces al canal. Lo sabéis. El que me sigue lo sabe. Entonces os puedo decir yo, de buena tinta, que mucho Don Gray no hay. En el caso de Got of War sí que se puede ver un poco más de Don Gray, pero os digo una cosa. El juego sigue luciendo de puta madre. El juego sigue gráficamente a un nivel altísimo. Sí que es cierto que muy probablemente no está al nivel de Uncharted 4 o del propio Horizon Zero Dawn, pero aún así el juego luce de putísima madre. Entonces, y os digo una cosa, antes de terminar con la reflexión del Don Gray, Zelda Breath of the Wild tuvo un Don Gray espectacular. Espectacularmente alto. Este sí, este sí que lo tuvo de manera alta. Cuando nos enseñaban que lo estaban jugando en directo Miyamoto. El juego fue increíble. El juego fue de 10, uno de los mejores juegos de la historia. Sin ningún género de dudas de esta generación. Estamos en el top 3 con Zelda Breath of the Wild. Y el Don Gray, ya nos habló más del Don Gray, lo que acaba importando es el juego. Así que dejaros de rollo con Sea of Thieves, dejaros de rollo con Got of War y disfrutemos del videojuego. Y continuamos con A White Out. Y es que estamos con un videojuego que está siendo una absoluta revolución a nivel jugable, sobre todo en el apartado cooperativo. Para que os hagáis una idea, antes de profundizar en el ciudad de la gente, este videojuego, sobre todo, revoluciona en parte. Ya sabéis, este estudio desarrollador, Hath Light Studios, básicamente lo que siempre ha intentado con sus juegos es una pequeña revolución. Ya lo hizo con Brothers a Tale of the Two Sons, que básicamente lo que hacía es llevar dos personajes, ya sabéis, de vista isométrica, con lo cual se podían controlar con los diferentes analógicos de lo que viene siendo en el manto, ¿vale? Algo que fue una pequeña revolución en su día y es un videojuego que tuvo mucho éxito. Ahora, lo que ha querido realizar con A White Out es básicamente una revolución en lo que a cooperativo se refiere. En un aspecto, sobre todo, en el cooperativo local. Algo que se está perdiendo por desgracia y es algo que este juego ha querido potenciar, colocando las diferentes barras que separan a los dos jugadores, que las van, en función de la importancia del mismo, las van, bueno, de manera dinámica, van teniendo más ampliación para uno, para el otro. La verdad es que quedan muy sexy, quedan muy chulos, ¿vale? Pero, evidentemente, este juego también se puede disfrutar de manera bastante notable con el cooperativo online. Es un juego que te obliga. Ojo, quiero dejar claro, te obliga a jugar de manera cooperativa. El compañero no puede ser una IA, no. Quiero que quede claro para todo aquel que esté interesado en dicho juego. Eso sí, un detalle buenísimo que ha tenido en este caso Electronic Arts, porque recordad, este juego está distribuido por Electronic Arts por aquella división nueva que habían gestionado de diferentes pequeños estudios con los cuales iban a ayudar en la financiación. Pongo el ejemplo, este estudio nuevo, esta nueva división de Electronic Arts, la estrenó FE, ¿vale? Dicho esto, va a tener un pase amigo que tú te compras el juego, cualquier persona que se compre el juego va a poder regalarle este paso amigo a un colega o un amigo para poder disfrutar del juego, ya que te está diciendo, oye, para cualquier persona en el mundo que se lo haya comprado pensando que iba a poderlo jugar solo, le damos el pase amigo para que pueda invitar a cualquiera, ¿vale? Algo que me parece genial. Me parece genial, una iniciativa maravillosa. Pero vamos con el feedback de la gente y acabaremos con mis planes de este videojuego en el canal. Agoyado es toda una alegría para quienes buscan algo diferente en el mundillo de los videojuegos, especialmente para los que buscan una experiencia que solo se puede disfrutar en cooperativo y que saca el mejor del juego acompañado. Los creadores de Brother and the Chulson vuelven a sorprendernos con otra historia muy personal en la que lo que de verdad importa es eso, lo que nos cuenta. Por el camino hay una jugabilidad no demasiado profunda, pero sí muy variada y perfectamente capaz de mantener nuestro interés durante las seis horas que nos llevará a superar. Cosas positivas y cosas negativas. Empezamos por las positivas. La historia está bien escrita y sigue siempre con interés. Vicen y Leo son dos personajes principalmente apasionantes. Lo innovador y romperor de una experiencia como esta, la mayoría de las situaciones cooperativas son muy ingeniosas y vamos con lo negativo. Algunas de las mecánicas jugables resultan algo simples, las escenas de tiroteo no están bien resueltas como el resto. La duración, como bien he dicho, son seis horas. Además, el juego, lo vuelvo a repetir, dos jugadores cooperativos lo caen online. Recordad que este término es obligatorio y el idioma está en español y las voces están en inglés. Básicamente ahora terminar con los planes de este videojuego en el canal. Mi intención, ya sabéis, lo dije por las redes sociales, lo dije también por la comunidad que tenemos en YouTube. Ya sabéis, esta pestañita que ya me ha abierto YouTube por fin, por fin me deja ya compartir contenido, texto, imágenes con todos vosotros. He estado moviendo la maquinaria para buscar a alguien para poder jugar a este juego en cooperativo. Lo he encontrado, por suerte, será el amigo Drust, el amigo Dani, que lo tenéis también en la serie de Sea of Thieves. Y nos petaremos este videojuego de principio a fin en directo. En directo son seis horas, como bien he dicho, en dos o tres directos no lo petamos. A ver si en Semana Santa sacamos un ratico, yo creo que sí, porque ambos tenemos fiestas, tenemos entre cuatro o cinco días de fiesta, de vacaciones, o de micro vacaciones, llamarlo como queráis. Así que podremos disfrutar de A White Out en el canal, en directo y en exclusiva, con gameplays, por supuesto. Así que sin más dilación, paso a pedidos vuestro opinión de qué opináis, por un lado, de este concepto, de esta polémica que tenemos en la comunidad que se utiliza como arma arrojadiza Don't Great, y por otro lado, qué opináis, por supuesto también, de A White Out, nueva serie, nuevo videojuego en el canal, y por supuesto, un videojuego que llega con mucha fuerza al mundo de los videojuegos. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, le like, si no os ha gustado, le dislike, cualquier cosa. Le queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. El final de otro vídeo y hasta aquí llegamos. Ken, Ultimate, aquí es el amo. Fíjate abajo, podrás comentar o pincha otro vídeo para disfrutar. Si aún no lo estás, suscríbete en men, porque este canal es la crem de la crem. ¡Suscríbete!